Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor Estamos de fiesta con Jesús Para la gloria del Señor Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Él viene, bautiza Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Cinco años de victoria Y cantamos este precioso canto para la gloria del Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios 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 Él sana, Él salva Poderoso nuestro Dios Bautiza, Él viene Poderoso nuestro Dios Eres santo, solo tú eres digno de toda alabanza Que recibe nuestra adoración Él es poderoso, Él es digno de toda alabanza, de toda adoración Gloria sea el Señor Traigo en la alabanza, traigo una adoración delante de ti Jesús Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Mi corazón te quiere expresar Lo que yo siento aquí en mi ser Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Recibe esta acción de gracia Cinco años de evangelización Ayuda, Jesús Ayuda, Jesús Te adoramos Con este canto te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Es lo que canto para ti, Señor Con este canto Con este canto te quiero decir Que yo te amo Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti, Señor Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi salvador Porque el destino de adoración Gracias, amado Por todas tus bendiciones Que adoramos con todo el corazón Solo tú eres santo Bendito y alabado sea En nombre del Señor Que el Señor conó bendecir Hermano Y hermana Y lo cantamos con mucho gozo Para la gloria De nuestro Señor Jesucristo Yo no sé por qué Mi Jesús Que entregó su vida Que entregó su vida En una cruz Es pecado Mis rebeliones Mis rebeliones Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz En una cruz Y Jesús Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Y Jesús Tanto amor En una cruz 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 Por amor Por amor Hacia a mí Por amor Hacia nosotros Gracias, Jesús Yo no sé por qué Mi Jesús Morió por mí En una cruz Si soy hombre Menor que Él merecía La salvación La salvación Y Jesús Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Y Jesús Por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Mis pecados Mis rebeliones Él las cargó En una cruz Vida nueva Ahora tengo Porque mi Señor Me liberó Y es por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Y es por amor Por amor Que entregó su vida En una cruz Bendito y alabado Si no me enseñó Gracias por ver